qué tal a todos este es el tercer tutorial y aquí vamos a realizar la multiplexación de cuatro displays con pic y arduino pero usando un registro de desplazamiento 74 hc 595 para ello cierro mi archivo en proteus voy a mi carpeta de archivos copio este último archivo y lo pego le pongo de nombre pic registro display abro este archivo aquí lo tenemos voy a eliminar todos estos componentes y sacó el registro 74 hc 595 ahí tenemos ese registro para explicar el funcionamiento de este registro vamos a explicar primero el funcionamiento de un registro más básico el 74 ls 164 ambos son registros de desplazamiento serie paralelo pero el registro 74 hc 595 tiene mejores características y mayores prestaciones por ello es más usado en la electrónica el registro ls 164 internamente es así tiene tres señales de control esta es la señal de datos esta es la señal de clock y esta es la señal de clear o reset esta señal de clear o reset la vamos a conectar a 5 voltios y sólo vamos a usar la señal de data y clock en este registro se observa 8 flip-flop flip-flop 1 2 3 4 5 6 7 8 cada flip-flop tiene su propia entrada y salida esta es la entrada del primer flip-flop y esta sería su salida que a su vez es la entrada del segundo flip-flop cuya salida es esta y así para todos además la señal de clock es la misma para los 8 flip-flop otro detalle a analizar es que los 8 flip-flop están conectados en serie o cascada esto quiere decir que la salida de datos de un flip-flop es la entrada de datos del siguiente flip-flop y así para todos este registro funciona de la siguiente manera con cada pulso de clock la entrada que está en los 8 flip-flop se carga a su salida y esto a su vez produce un desplazamiento de bits desde el bit menos significativo hasta el bit más significativo en este caso el desplazamiento sería hacia la derecha para simular este registro necesitamos un logic state para la entrada de datos un logic togle para la entrada de clock y un logic state para el master clear aquí ya tenemos ya conectado a los logic state y logic togle nuestro registro como dijimos el master clear va a estar en 1 ponemos en 1 esta es la entrada de datos como vimos en el esquema el 1 y el 2 están conectados a una puerta AND así que estas señales pueden ser unidas este es un logic togle ya que éste funciona como un pulsador vean siempre vuelve a su estado anterior pero lo necesitamos inicializado en un valor alto simulemos el funcionamiento del registro el dato ya está cargado con un valor de 1 apliquemos un pulso a la señal de clock como ven el dato que está en la entrada se carga a la salida y a su vez produce un desplazamiento de bits desde el bit menos significativo hasta el bit más significativo es decir hacia la izquierda hagamos otro pulso en la señal de clock vean nuevamente el dato que estaba en la entrada se carga a la salida y desplaza a los bits hacia la izquierda si dato ponemos en 0 y aplicamos un pulso vean el dato que está en la entrada se carga a la salida y a su vez desplaza los bits hacia el más significativo en este caso a la izquierda si aplicamos otro pulso de clock vean otra carga de la entrada a la salida y a la vez desplazamiento si ponemos un 1 en la data aplicamos pulso se produce una carga y a la vez un desplazamiento y así lo que vamos a hacer ahora es sacar un byte por este registro lo que queremos es sacar por este registro este byte por ende este mismo byte tiene que ser ingresado por el pin de datos del registro por este pin para ello lo primero que tenemos que hacer es ingresar el bit de mayor peso el bit 7 luego continuar con el bit 6 con el bit 5 con el bit 4 con el bit 3 con el bit 2 con el bit 1 y finalmente con el bit 0 es así como estos 8 bits van a ser desplazados por este registro para formar finalmente este byte simulemos empecemos por el bit más significativo el bit de la posición 7 que es este cuyo valor es 1 por ende el data ponemos en 1 y aplicamos un pulso al clock perfecto ya tenemos el 1 el bit 6 tiene valor 0 por ende el data ponemos en 0 y aplicamos un pulso al clock perfecto el siguiente bit es el bit 5 cuyo valor es 1 ponemos 1 en el dato y aplicamos un pulso el siguiente bit es el 0 ponemos 0 y un pulso el siguiente es el bit 3 cuyo valor es 1 ponemos en 1 y aplicamos un pulso de clock el siguiente bit es el bit 1 cuyo valor es 0 y aplicamos un pulso de clock el último bit el bit 0 es también 0 por ende dejamos el data en 0 y aplicamos un pulso de clock perfecto aquí tenemos el número que queríamos sacar 1 0 1 0 1 1 0 0 equivalente a este ahora vayamos a explicar cómo funciona el registro 74 hc 595 este registro internamente es así si hacemos una comparación con el otro registro vemos que hay una gran diferencia el registro 74 hc 595 tiene dos filas de flip flop una superior y otra inferior también vemos que tiene cinco líneas de control dos más que el 74 hc 664 estas cinco líneas son la entrada de datos el clock el reset y este pin lo vamos a llamar latch o stroke el siguiente pin es el enable de estas cinco señales de control sólo vamos a usar el data el clock el clock y el stroke se observa que el data y el clock sólo funcionan para la fila superior mientras que el stroke funciona para la fila inferior este stroke es como una especie de clock secundario este registro 74 hc 595 como ya dije tiene dos filas de flip flop la fila superior actúa como una especie de memoria interna y funciona exactamente igual que el registro 74 lc 164 mientras que la fila inferior es la salida exterior del registro 74 hc 595 ahora aclaremos algo el desplazamiento de bits en el registro 74 lc 164 es observable a simple vista como vimos en la simulación eso no es posible en este registro ya que ese desplazamiento de bits se realiza en la memoria interna ahora para pasar los datos de la memoria interna al exterior del registro lo que tenemos que hacer es aplicar un pulso a la señal de stroke que es el clock secundario al hacer esto los datos de la memoria interna se cargan directamente al exterior del registro pudiendo ser visualizados finalmente simulemos ahora ese registro igual este registro va a necesitar data vamos a comenzarlo con el data de este registro el clock es este y para el stroke vamos a jalar otra señal de el logintube tiene que estar en 1 las señales de masterclear y de enable tienen que estar el masterclear a 1 y el enable a 0 vamos a poner el nombre aquí lo que vamos a hacer es también cargar el mismo valor en este registro para ello simulamos y empezamos primero por el bit más significativo el bit 7 tiene valor 1 por ende ponemos un 1 y aplicamos una señal de clock perfecto siguiente es un 0 ponemos un 0 aplicamos un pulso como pueden ver en el registro el 74LS164 ya se pueden ver los bits que estamos cargando y desplazando mientras que en el 74HSC595 eso aún no es posible porque eso se está realizando en la memoria interna ya cuando terminemos de desplazar los 8 bits aplicaremos un pulso al stroke para cargar los datos de la memoria interna a la memoria externa continuemos el bit 5 es 1 ponemos un 1 y un pulso el siguiente bit es 0 un 0 y un pulso el siguiente es un 1 son dos 1s por ende hacemos dos pulsos de clock 1, 2 el siguiente es un 0 pero son dos 0s por ello hacemos dos pulsos de clock 1, 2 en el registro 74LS164 ya está formado el número 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 mientras que en el otro A1 ya que está en la memoria interna para visualizarlo lo que tenemos que hacer es aplicar un pulso a la señal de stroke perfecto ahí lo tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 aquí podemos ver una señal extra el Q7' este Q7' es una salida que puede conectarse a la entrada de otro registro y así conectar en cascada o en serie 2, 3 o 4 registros 74HC595 bien lo que vamos a hacer ahora es usar un display para simular nuestros registros aquí ya tenemos nuestros dos display conectados a nuestros registros lo que vamos a hacer ahora es sacar el número 4 para ello voy a mi código saco el código para ver el número 4 en el display que es este copio y pego aquí ya que este es el que tiene que ingresar por la entrada de datos ahora como saben este código era para un display de cátodo común pero estamos usando uno de ánodo común lo que tenemos que hacer es invertir los ceros por unos y los unos por ceros bueno esta parte esto de la inversión ya está explicado en el segundo tutorial entonces si sacamos este byte por estos registros podremos ver el número 4 en estos displays pongamos play empecemos el bit 7 de este byte es 1 por ende el data ponemos en 1 y aplicamos un pulso al clock perfecto el siguiente es un 0 ponemos un 0 aplicamos un pulso al clock el siguiente también es un 0 dejamos en 0 y aplicamos un pulso de clock el siguiente es un 1 ponemos en 1 y aplicamos un pulso de clock el siguiente también es 1 dejamos en 1 y aplicamos un pulso de clock el siguiente es un 0 ponemos en 0 y aplicamos un pulso de clock el siguiente también es 0 dejamos en 0 y aplicamos un pulso de clock el último bit el bit 0 es 1 ponemos en 1 y aplicamos un pulso perfecto el número 4 pero en el registro 74HC595 aún no vemos el número 4 pero este byte ya está cargado en la memoria interna de este registro para visualizar esos datos en el exterior del registro tenemos que aplicar un pulso a la señal de stroke aquí ya vemos el número 4 como pueden ver tiene muchas mejores características el 74HC595 ahora lo que vamos a hacer es usar este registro y este display pero con el pic bueno ya borré lo que no vamos a usar y esto es lo que si vamos a usar el pic el registro y el display lo que tenemos que hacer aquí es usar los pines virtuales bueno aquí estamos usando los pines virtuales este es este pin virtual es data el siguiente es clock y el siguiente es stroke perfecto perfecto en nuestro pic el rb0 va a controlar al data el rb1 al clock y el rb2 al stroke lo que ahora falta es escribir nuestro código bueno este código no nos va a servir lo que hacemos es volver a nuestra carpeta y crear una nueva carpeta donde va a estar un nuevo código vamos a llamarle pic registro display aquí borramos todo esto no nos sirve pero copiamos dos archivos importantes la plantilla y el archivo de nuestro pic la plantilla nos sirve para sobre esta plantilla escribir nuestros códigos por ende solamente le cambio el nombre pic registro display abrimos y aquí lo tenemos aquí está nuestro código pic registro display y nuestra simulación pic registro display lo que necesitamos es identificar los pines de nuestro pic con estas señales eso lo hacemos aquí en la sección definición de pins aquí tenemos el data el clock y el stroke el data está al lat v0 aquí el data está al lat v0 es el v0 el clock al v1 y el stroke al v2 v0, v1, v2 ahora lo que tenemos que hacer es un código para sacar el número 4 en este display usando el registro 74hc595 para ello necesitamos una variable de 8 bits y nuestra tabla para el display y aquí lo tenemos nuestro dato de 8 bits es una variable de 8 bits es decir está cargado con 0, v0, 0, 0, 0 este número puede contar del 0 a 255 y luego nuestra tabla de display lo que hacemos ahora es escribir el código vamos a boimine setup y aquí ponemos la variable dato 8 bits con esta instrucción lo que hacemos es cargar en la variable de 8 bits el byte para mostrar en el display el número 4 bueno esto ya lo vimos en el tutorial 1 y 2 ahí está explicado ampliamente el dato 8 bits estaría cargado con este byte para el número 4 bueno exactamente no este byte ya que aquí está invertido todos los bits entonces ponemos 1 entonces ponemos 1, 2 ceros, 2 1, 2 ceros y 1 pueden ver que este byte es igual que el byte con el que hemos simulado para sacar el número 4 ¿verdad? ahora lo que tenemos que hacer es desplazar estos bits por el registro empezamos por el bit 7 por el bit 6 por el bit 6 y así hasta el bit 0 una vez terminado de desplazar todos estos 8 bits se formará el número 4 ahora, tenemos que usar alguna instrucción para saber que valor tiene este bit para ello usamos esta instrucción esta instrucción tiene dos parámetros var y x var es la variable a evaluar o con la que se va a trabajar y x es la posición de un bit dentro de esta variable var con esta instrucción lo que estamos haciendo es testear el valor del bit 7 de esta variable luego que hacemos usamos un id si el valor del bit 7 en esta variable es igual a 1 lo que hacemos es sacar por el pin de data del pic el valor 1 sacamos el 1 pero si el bit 7 de esta variable es 0 lo que hacemos es sacar un 0 por el data y luego aplicar un pulso a la señal de clock un pulso ya sabemos es aplicar un 0 y luego aplicar un 1 esto lo hacemos con clock igual a 0 y luego clock igual a 1 pero como son instrucciones cortas podemos hacer que estas dos instrucciones estén en una sola línea siempre y cuando separadas por punto y coma aquí ya tenemos para el bit 7 tenemos que hacer lo mismo para todos los bits aquí lo tenemos desde el bit 7 hasta el bit 0 ahora con todas estas instrucciones lo que vamos a hacer es solamente desplazar estos 8 bits pero en su memoria interna pero aún no lo vamos a poder ver exteriormente para ello lo que tenemos que hacer es aplicar otro pulso pero a la señal de stroke y aquí lo tenemos ahora lo que hace nuestro PIG es cargar este byte en dato 8 bits y luego testear desde el bit 7 hasta el bit 0 los bits de este byte y luego ir cargándolos en el registro finalmente con el stroke lo que hace es cargar los datos de la memoria interna al registro externo una vez terminado esto hacemos un while true esto lo hacemos para que una vez terminado de hacer todas estas instrucciones el PIG se quede aquí se quede ejecutando esta única instrucción compilamos carguemos esa compilación en nuestro PIG ya sabemos que el PIG está yendo a 64 MHz buscamos el código es PIG registro display y play ven se forma el número 4 si ponemos pausa vamos a poder observar nuestro código ven ahí está nuestro código como pueden ver carga este byte en el dato 8 bits y luego según sea el valor de los bits pone el data a 1 o a 0 y luego aplica los pulsos de cloche y eso para los 8 bits finalmente con un pulso en stroke lo que se hace es cargar los datos de la memoria interna al exterior y finalmente vemos el número 4 y luego el PIG se queda en este while true en esta instrucción como pueden ver no sale de ahí ahora viendo nuestro código vemos o notamos algo pueden ver que estas tres líneas son similares a estas otras tres líneas y así para todos los bits lo que podemos hacer es una mejora para ello pongo de comentarios esto y hacemos lo siguiente obviamente esto lo hacemos lo mismo y usamos este bloque de código para hacer eso vean estas tres líneas son estas mismas tres líneas de aquí pero el i que indica la posición de bits a evaluar va a variar desde el 7 hasta el 0 ya que 0 es mayor que menos 1 por ende va a ir hasta el 0 una vez terminó de desplazar los 8 bits lo que tenemos que hacer es cargarlos al registro externo lo que hacemos con bueno lo que hacemos con este for es el desplazamiento de los 8 bits de esta variable datos 8 bits y finalmente con estas instrucciones lo que hacemos es cargar de la memoria interna al registro externo y con este well true es dejamos que el pixel quede en esta instrucción compilemos ah la variable i aún no está creada y como pueden darse cuenta la variable i tiene que ser una variable i con signo por ende aquí ponemos signet al ser con signo este número o esta variable puede ir desde menos 127 hasta más 128 vamos al código compilemos y ahora simulemos venga forma número 4 pero esta vez usando un bucle for hacemos una pausa y ahí lo tiene está usando el bucle for terminó de hacer el bucle for es decir terminó de desplazar los 8 bits usando este bucle for y luego se queda en well true sin hacer nada lo que vamos a hacer ahora es una segunda mejora todo este bloque de código lo vamos a poner dentro de una función lo vamos a poner dentro de una función bueno como es una segunda mejora voy a hacer que todo esto sea un comentario y vamos a necesitar esto dato 8 bits y ahora lo que vamos a hacer es poner esto dentro de una función que se va a llamar función serie paralela ahora ahora esta función vamos a desarrollarla o escribirle un código dentro de esta función vamos a poner este bloque de código bien bien ahora para desplazar los bits de esta variable data 8 bits en el registro lo único que tenemos que hacer es llamar a la función serie paralela y ya no escribir todo este bloque de código porque esto ya está dentro de esta función bueno y una vez terminado esto tenemos que poner el well true compilemos y simulemos bien ahí está el número 4 pongamos pause para ver si es nuestro código bien ahí podemos ver que estaba usando la función serie paralelo usó esa y luego se fue el well true y ahí se queda sin hacer nada como pueden ver esta función serie paralelo está aquí abajo y esa es la que estaba usando para desplazar los 8 bits en el registro ya que hemos mejorado bastante nuestro código hagamos ahora un contador para ello pongo entre comentarios esto bueno para hacer el contador del 0 al 9 usamos este bloque de código la variable número la inicializamos en 0 y dentro de este while está este bloque de código esta línea lo que hace es cargar algún valor de esta tabla en la variable de 8 bits eso depende de que número es el que queremos mostrar en el display luego llamamos a la función serie paralelo lo que hace esta función es desplazar estos 8 bits por el registro 74HC595 luego hacemos un pequeño retardo de 300 milisegundos para poder ver el display lo que hacemos luego es incrementar esa variable número en 1 esto es un auto incremento pero si la variable es mayor que 9 inicializamos nuevamente la variable en 0 y esto infinitamente ya que está dentro de un while true compilamos y simulamos se puede ver el número 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 correcto lo que tenemos que observar es que con solo 3 pines del PIC podemos controlar un display y no solo 1 pueden ser 2 pueden ser 3 o pueden ser la cantidad de display que necesitemos y no solo displays pueden ser múltiples dispositivos lo que vamos a hacer ahora es aprender a usar el módulo de 4 displays para ello cierro mi archivo en proteus voy a mi carpeta el último archivo de proteus lo copio y lo pego le pongo de nombre PIC registro multiplexación display abro mi archivo y aquí lo tenemos este es un módulo de 4 displays y en su cara inferior tenemos 2 registros de desplazamiento 74HC595 todo lo que está dentro del marco de verde es el esquemático de este módulo allí se pueden ver los 4 displays display 1, display 2, display 3 y display 4 internamente ya están multiplexados también tiene 2 tipos de entradas estas 8 líneas son los segmentos que están conectados a los displays y estas 4 líneas controlan el encendido y el apagado de los displays desde el 1 hasta el 4 en la parte inferior podemos ver 2 registros 74HC595 este es el primer registro y este es el segundo registro y ambos están conectados en serie o cascada ya que la salida de datos del primer registro es la entrada de datos del segundo registro notar también que las señales de clock y stroke son comunes para ambos registros a excepción de la señal de data que es enviada por el PIC y va a ingresar solo por el primer registro el primer registro usa los 4 bits menos significativos para controlar el encendido y apagado de los displays mientras que el segundo registro envía el código del número que queremos mostrar en el display al estar conectados en serie o cascada estos dos registros cada uno de 8 bits forman un único registro de 16 bits por lo tanto nuestro PIC esta vez realizará el desplazamiento de 16 bits en los 8 bits más significativos estará el código del número para mostrar en el display y en los 4 bits menos significativos estará la información para indicar que display debe encenderse y usaremos el PIC para controlar este módulo aquí ya se pueden ver las señales de data clock y stroke ya conectados al PIC para manejar este módulo de 4 displays vamos a necesitar añadir más código a nuestro archivo por ello vamos a la sección de variables aquí necesitamos crear una variable de 16 bits llamada datos16 bits estos 16 bits serán desplazados por los registros también necesitamos crear una variable de 16 bits llamada número 2 esta variable almacenará un número de 4 dígitos pero a su vez este número de 4 dígitos lo vamos a descomponer en unidad de millar centena decena y unidad para ello usaremos estas 4 variables cada uno de 8 bits vayamos a la sección de funciones aquí vamos a crear una tercera función llamada serie paralelo 16 bits esta función será la encargada de desplazar los 16 bits por los registros vamos a desarrollar esta función solo copiamos la función anterior ponemos 16 bits aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar este 7 por un 15 de esta manera este i va a empezar en 15 y terminar en 0 haciendo un desplazamiento total de 16 bits ahora vamos al código principal hacemos un espacio primero cargaremos nuestro número 2 con un número de 4 dígitos 6251 y ahora descompondremos este número en unidad de millar centena decena y unidad y esto lo haremos con este código la descomposición de este número en unidad de millar centena decena y unidad está ampliamente explicado en el tutorial 2 después de este procedimiento unidad de millar estará cargada con el número 6 centena con el número 2 decena con el número 5 y unidad con el número 1 ahora tenemos que mostrar la unidad de millar que es el número 6 en el display 1 vamos a proteus entonces el segundo registro estará con código del número 6 que es este y el primer registro estará cargada con este byte que indica que debe encenderse el primer display que es justamente para ver la unidad de millar y como lo mencionamos al inicio estos dos bytes tendremos que unirlos en una única variable de 16 bits para poder desplazarlos por este registro esto lo vamos a explicar gráficamente aquí tenemos en rojo el byte del código del número 6 para mostrar en el display y en verde este byte que enciende el primer display justamente para mostrar la unidad de millar y tenemos esta variable de 16 bits donde se combinarán ambos bytes entonces primero vayamos al código y inicializamos esa variable de 16 bits todos con bits ceros lo que ahora tenemos que hacer es cargar el byte en rojo a este registro de 16 bits esto lo hacemos con la siguiente instrucción con esta instrucción el código del número 6 se está cargando en esta variable de 16 bits entonces la variable de 16 bits quedaría así pero este byte está en sus 8 bits menos significativos y tiene que estar en los 8 bits más significativos para ello usamos la siguiente instrucción lo que produce esta instrucción es un desplazamiento de 8 bits hacia la izquierda en esta variable de 16 bits con lo que la variable quedaría así ahora lo que falta es poner el byte de verde en estos 8 bits menos significativos y eso lo hacemos con la siguiente instrucción esta instrucción lo que hace es una operación OR lógica bit a bit entre los bits de este byte y los bits de esta variable de 16 bits después de esta instrucción la variable de 16 bits quedaría así y ya estaría lista para ser desplazada por los dos registros para ello llamamos a la función serie paralelo 16 bits lo que hace esta función es desplazar estos 16 bits por los dos registros 74HC595 una vez hecho esto realizamos un retardo de 1 milisegundo para poder ver ese número en el display y este procedimiento repetimos para la centena para la decena y para la unidad y aquí lo tenemos la centena la decena la unidad pero tenemos que cambiar estos bits para mostrar la centena tenemos que habilitar el display 2 para la decena el display 3 y para la unidad el display 4 ya tendríamos todo listo para mostrar el número de 4 dígitos en el display pero como queremos mostrarlo continuamente lo que tenemos que hacer es poner este bloque de código dentro de un bucle repetitivo es decir dentro de un while true ahora compilamos y simulamos aquí hay un error nos dice que la variable número 2 no esta identificada pero ya la creamos veamos que pasa ah esta invertida compilamos y simulamos que hay un error hacemos una pausa para ver si es nuestro código y si efectivamente es nuestro código pero hay un error ponemos esto ah la función serie paralelo 16 bits esta trabajando con vean con una variable de 8 bits todavía esto tenemos que cambiarla con 16 bits ahora si compilemos y simulemos tampoco ponemos stop veamos cual es el error aparentemente estas intrusiones están bien ah el error es aquí tenemos que trabajar con número 2 compilamos aquí número 2 compilamos y simulamos perfecto ahora si el número 6251 ponemos stop cambiamos de número a 6704 compilemos y simulemos perfecto el número 6704 cuya descomposición se realiza automáticamente unidad de millar centena decena y unidad ponemos stop podemos ver que el retardo de un milisegundo se repite para la unidad de millar centena decena y unidad por lo tanto podríamos poner este retardo dentro de la función serie paralelo 16 bits pero por ahora lo dejamos así lo que vamos a hacer ahora es hacer este mismo código pero para el arduino aquí lo tenemos lo que vamos a hacer es una comparación de códigos vayamos a la sección definición de pines en el pique es data cloche stroke están conectados a los pines b0 b1 y b2 mientras que en la definición de pines del arduino es similar define data cloche stroke pero conectados a los pines 10 9 y 8 del arduino vamos a la sección de variables son exactamente iguales la única diferencia es la sintaxis de los tipos de variables por ejemplo una variable de 16 bits en el pique se declara como int16 mientras que en arduino se le pone long una variable de 8 bits en el pique es int8 y en arduino bind o también char y bueno la tabla es exactamente igual la única diferencia la sintaxis del tipo de variable vayamos a las funciones en el pique la función setup tiene que ser creada esta función también la estamos usando mientras que en el arduino simplemente usamos la función serie paralelo 16 bits y la forma de declararla es exactamente igual vamos al código principal es exactamente igual se carga el número 2 con 6704 se obtiene la unidad de millar centena de escena y unidad y luego dentro de un bucle while true se muestra esos cuatro números la unidad de millar la centena de la escena y la unidad y es exactamente igual también se llama la función serie paralelo 16 bits y luego un retardo aquí si la sintaxis es diferente la función serie paralelo está desarrollada aquí como pueden ver similar o muy parecida a la del pique la única diferencia es que mientras que en el pique un pin del pique se pone de esta manera en 1 y de esta manera en 0 en arduino se pone de esta manera digital write data en 1 si quieres poner en 0 digital write data en 0 y lo mismo para el clock y para el stroke igual acá para el clock y para el stroke compilamos vamos a compilar para el arduino 1 perfecto y vamos a programa exportar binarios compilados todos estos archivos están dentro de la carpeta que al final les voy a dejar un enlace para que puedan descargarlo ahora vamos a proteus sacamos el arduino 1 y aquí lo tenemos estos pines del pique los borramos y lo conectamos hacia el arduino a los pines 8, 9 y 10 cargamos el código aquí hay dos archivos se carga el primer archivo ok y ponemos play perfecto igual se muestra el número 6704 todo este esquema del arduino y del pique lo hemos armado en protobar en este caso cambie los pines de control del display el cable blanco es el data el cable violeta es el clock y el cable naranja es el stroke conectados al pines 8, 9 y 10 este es nuestro módulo de 4 display display 1, 2, 3 y 4 el cable rojo está conectado a 5 voltios el cable negro a tierra el cable blanco es el data el cable violeta es el clock y el cable naranja es el stroke y este es nuestro pique ese es el pique el cable amarillo es el data el cable verde es el clock el cable violeta es el stroke conectados a los pines v0, v1 y v2 este es nuestro display display 1, 2, 3 y 4 el cable rojo está conectado a 5 voltios el cable azul a 0 voltios el cable amarillo es el data el cable verde es el clock y el cable violeta es el stroke bueno con esto habríamos terminado todo lo que se refiere a multiplexación de displays con pij y arruino usando este módulo de display gracias y nos vemos en un próximo tutorial en un próximo tutorial en un próximo tutorial